Y ahí va tu corrido, Berna Mendoza, hasta Raleigh, Carolina. En la acción el carizán, de Galeana yo los digo. Allá por Putra, Oaxaca, ahí nació un buen amigo. Berna, él así se llama, y Mendoza su apellido. De muy pequeño se fue, a los Estados Unidos. Pero ya en el 2009, fue deportado mi amigo. Y ahí de Raleigh, Carolina, a su México querido. Pero ya en el 2015, regresa a Estados Unidos. Ay, en Raleigh, Carolina, ay, vive Berna, mi amigo. Es una persona humilde, trabajador, se los digo. Ay, en Raleigh, Carolina, y Berna con sus compañeros. Se presenta a trabajar, su trabajo está primero. En su trabajo lo quieren, porque es un buen cocinero. Berna tiene cinco hermanos, su nombre yo se los digo. Y también los quiere mucho, son sus hermanos queridos. Irma, Santiago y Abel, y Mario, Mendoza y Rigo. Y va el saludo, para Maximino López y esposa, allá en Carrizal de Galeana, Pucla, Oaxaca. Berna es un admirador, de este grupo musical. Cuando van a Carolina, él siempre los va a escuchar. Y los invita a su casa, alegre y contento está. Su padre ya falleció, murió cuando él era un niño. Sólo le queda a su madre, y la quiere con cariño. Hermelina, así se llama, y López es su apellido. Acá, Rizal de Galeana, perna nos llevó a tocar. Y fue en el dos mil dieciocho, allá en su pueblo natal. Y fue el ocho de diciembre, y es la fiesta patronal. Cuando llegamos al pueblo, contentos nos recibieron. Verna nos llevó a su casa, de comer luego nos dieron. Marcelina y Berta López, ellas dos nos atendieron. Y así termina el corrido, de ver también dos amigos. Está en Raleigh, Carolina, tabacándose los vigos. Su madre está ya con él, en los Estados Unidos. Y así termina el corrido, de ver también dos amigos.